Entonces, bienvenidos a todos al lanzamiento y conversatorio de la segunda parte del desplazamiento del grabado del taller de Eduardo Vilses, de la Escuela de Arte UCED de 1983 a 1997. Me presento, soy María Fernanda Pizarro, directora de D21, y como espacio estamos muy contentos de poder recibirlos y abrir el diálogo en torno a la investigación realizada por Jorge. Hoy la actividad estará dirigida por Jorge Padilla, artista visual y docente universitario, magíster en artes y licenciado en artes, mención grabada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director de la Escuela Arte UCED y desde el año 2001 se desempeña como docente en las áreas de grabado, fotografía, talleres de producción de obra y educación. Además, hoy nos acompaña Jimena Somoza, artista visual de la Universidad Católica de Chile, curadora y gestora cultural. Sus obras se han exhibido en diferentes países de América del Sur, Asia, Australia, Europa y América del Norte. Y desde el año 98 trabajó en la Corporación Cultural Balmacea Arte Joven de Santiago, diseñando y desarrollando experiencias artísticas formativas con jóvenes. Al finalizar el conversatorio se abrirá el espacio a preguntas, pueden dejar sus inquietudes en el chat, las vamos a leer después, o pueden activar sus micrófonos cuando los indiquemos. También el video del lanzamiento va a estar disponible en D21 virtual, así que ahí pueden ingresar al sitio web y revisarlo. Y sin nada más que decir, los dejo con Jorge para continuar con el lanzamiento. Ok, gracias María Fernanda, D21, ¿cierto? Por acoger este proyecto. También tengo que agradecer a la Universidad, a la Dirección de Arte y Cultura, con su proyecto que fue el que me permitió financiar estos dos videos. Y nada, también los apoyos, obviamente, de mi escuela, de la Escuela de Arte, de la Facultad de Arte, que siempre, bueno, es importante agradecer desde donde no tiene el origen. También aprovecho de agradecer a mi equipo, que ahí veo a Dona Olmo, ex alumna de la Escuela de Arte, y Valeria Manriquez, que también se integró para este video. Y bueno, también agradecer el trabajo muy profesional que hizo Botánica Film bajo la dirección de Luis Renato Hermosilla. Él también es un ex alumno que tiene montada esta empresa y es muy profesional y ha sido un agrado siempre trabajar con ellos. Y bueno, también agradecer a todos los artistas invitados y que accedieron a este trabajo, a esta entrevista. Aquí tenemos a varios presentes, a Jimena, que además accedió a este conversatorio, a Felipe Mujica, Mónica Bengoa, Matías Lavé y también Mario Navarro, que participaron dentro de este proyecto. Alicia Villarreal también, que fue parte también de este proyecto. Y como decía, esta es la segunda parte, porque la primera parte, en realidad yo lo enfoqué todo esto como un proyecto único, la primera vez. El 2018. Y se iba a ejecutar el 2019. Y bueno, el 2019, a fin de octubre, cambiaron todos mis planes, los de todo el mundo, y después vino la pandemia, y todo se modificó. Pero ocurrieron cosas afortunadas dentro de eso. Hubo la imposibilidad de no poder moverse, ir a estar en contacto directo con las fuentes. Yo pensaba haber ido a los talleres de los artistas, haber cachoreado juntos todo el material, ¿cierto? Pero bueno, eso no se pudo hacer. Y ocurrió que tuve que separar el proyecto en dos partes. Por eso esta es una segunda parte. Pero porque la primera parte fue muy interesante y descubrí realmente cosas que antes no tenía tan claras. Como esto lo planteo, es un proyecto de investigación. Les voy a mostrar unas cosas que quiero compartir con ustedes. Tengo algunas imágenes y quiero hacer un poquito de contexto para después conversar junto con Jimena. Entonces lo interesante de este proyecto, bueno, aquí están los agradecimientos, ¿cierto? Fue que partió con estas conversaciones con Eduardo. Yo partí en el grupo de grabado de la Escuela de Arte, planteamos varios cursos que había que hacer la modificación de la malla curricular y yo planteé varias ideas que entendía que eran importantes dentro de la tradición de cómo se enseñaba el grabado en nuestra escuela. Por el aprendizaje que yo tuve y después por lo que fui viendo también y lo que conocí de mi contexto en ese momento cuando fui estudiante y después cuando nos tocó hacer como profesor en los años siguientes. Y entendí ahí que habían asuntos que no estaban totalmente resueltos. Entonces estaba este, como dice Felipe, este texto fantasma del de Kammitzer y eso como que me dio pistas, porque yo lo empecé a usar, lo usé también mucho en mis cursos, pero entendía que no había otra línea que aclarara de quién lo usó, cómo lo usó, ni el mismo Eduardo. Entonces fui donde Eduardo y hablábamos y ahí me contó la historia. Y después él accedió a que lo grabara y hice estas primeras partes. Y ahí entendí un poco el origen de todo esto, que fue bastante importante porque fue un poco las consecuencias que tuvieron a través de estos primeros alumnos en los años 80, en un contexto bien difícil, en dictadura, y en el cual estaban bastante rebeldes, porque no querían estar haciendo una silografía sin ninguna otra relación. Y empezaron a ocurrir manifestaciones que tenían que ver con las nuevas formas de hacer arte también. Y que efectivamente en el currículum de la escuela no había espacio para enseñar, no sé, hacer una instalación o un bodia o lo que fuera. Entonces Eduardo como que un poco sin querer queriendo abrió este espacio y lo empezó a dar una configuración según como él también lo entendía y lo que él veía en el contexto que le tocó también vivir en ese tiempo. Bueno, y aquí traje esta exposición, que es una exposición que ahora se ha vuelto a poner en análisis de Porter y Kahnitzer, que es del año 69. Y ellos, en el año 69, venían de esta exposición que se hizo en Caracas, que era del colectivo, del New York Graphic Workshop, que duró ese lapso de tiempo. Y ya conocían a Vilches porque se habían encontrado en varias bienales de grabado y se hacían cambios de grabado, ya tenían ciertas afiliaciones. Y en ese viaje le regalaron este catálogo a Eduardo. Entonces Eduardo, bueno, lo recibió y se cambiaron grabados. Tuvieron un trabajo de mucho contacto, ¿cierto? Y luego, bueno, quedó ahí el catálogo. Durmió mucho tiempo hasta que después empezó a aparecer esta idea de oye, estos chicos que quieren hacer estas cosas, empiezan a meter otras ideas. Se acordó un poco de esto y lo volvió a leer y después lo surgió de nuevo. Lo puso como un elemento más en su curso. Y ese texto, que para Carmetzer, como él mismo ha relatado un par de veces, ya no le encuentra ningún sentido. Lo encuentra una lecera cómoda, tanto rayado, que estos chicos están trabajando con este texto. Ellos se sentían, bueno, cuento totalmente anacrónico. Pero lo que planteaba el texto era muy interesante y tenía que ver con las obras que ellos hicieron con este concepto de fanos. Esto es, por ejemplo, un trabajo de Carmetzer y que tenía que ver un poco con Mailart, o un trabajo que conectaba con el objeto. ¿Verdad? Está entrando gente, me parece. Y eran estos, como stickers, ¿no? Que tenían todos estos textos y que esa era la obra y esa era la exposición. Entonces lo juntaban todo en este mismo dispositivo. Y ahí es donde tenían esta relación con el fanso, esto que era utilitario, que se podía repetir, pero también era desechable. O sea, estaban como en contra de la obra permanente. O este trabajo de Liliana Porter, que eran estos tacos de papel y que le pedía al visitante que tomara uno, la arrugara y lo tirara al piso. Y a medida que iban a haber más visitantes, iban a ir aumentando las bolitas de papel y se iban a acabar los tacos. O sea, tenían mucha interacción con el público, tenían una rusa lúdica también, y esta cosa objetual y también desacralizada del arte. Y del grabado, por cierto. Entonces era una forma bastante interesante y que eso le sirvió a Eduardo como una especie de marco teórico. Que dijo, bueno, se pueden hacer cosas diferentes, pero siempre y cuando consideren lo que es el grabado, sus principales elementos, la matriz, la copia, la edición. Y eso generó que este grupo de estudiantes, donde estuvo Duclos, estuvo Carlos Gallardo, Mario Soro, Carlos Gallardo fue ayudante de Eduardo por cinco años, entonces fue alguien bien importante que introdujo estas ideas, porque él estaba también haciendo un trabajo que era desplazatorio. Y estaba en contacto, conocí a Carlos Lépez, por ejemplo, o a Altamirano, y estaba en contacto también con lo que hacían el Richard. Entonces fue un poco el personaje que introdujo también la escena nacional, este contexto, y esta idea empezó a tener como fruto dentro de este primer grupo. Esto es una acción del 79, por ejemplo, donde edita la muerte de las vacas. Porque es un procedimiento que se repite. Entonces ahí el gesto de editar era el gesto del grabado, por ejemplo. Y después, siendo ayudante, él de este curso de Eduardo, se encuentran personajes como Mario Soro, Duclos, Silvio Paredes. Y empiezan a plantear otro tipo de obra, pero con ese pie forzado que les puso Bicha. Tienen que relacionarlo con el grabado. Y había un curso que se llamaba... Ay, me acabo de olvidar. De superficie. Ay, se me olvidó ahora. Y que tenía que ver con la matriz, y cómo esa matriz se intervenía y sacaba una copia. Bueno, y aquí estos tipos empezaron a hacer otro tipo de relaciones, pensando en la matriz, y cómo esa matriz podía generar una imagen. Y en este caso, por ejemplo, era una imagen que estaba invertida y por reflejo se activaba. Entonces, era un grabado por reflejo, en ese caso. Y aquí vemos concretamente que ya está siendo utilizado el fanso que proponía CanMitz, que tenía también, y dice por ahí, que hay un grabado por reflejo. Entonces, ya estaba siendo utilizado y resignificado. Por ejemplo, esto es una edición de panes. Entonces, cada uno de estos panes se hace el mismo procedimiento, y se edita. Y el gesto de editar generaría que esto es un grabado. Pero como se acuña ese término, desplazado. Entonces, había un espacio que era reflexivo, pero también muy experimental. El trabajo de Mario Soro, que es bastante emblemático de la época, y que hizo esta intervención con 900 cruces, que se referían a estos 900 desaparecidos que llegaban contados hasta el momento. O a estas otras acciones, menos conocidas, que son del archivo de Carlos Gallardo, quien, como era el ayudante, y tenía una cámara de fotos muy buena y sabía usarla, bueno, hizo muy buenos registros. Y eso me ayudó mucho como para entender, y el diálogo con él fue súper interesante, porque me explicó muchas cosas, y ahí fui comprendiendo cómo fue surgiendo esta idea. Este es el trabajo de Duclos, donde eligió una cantidad de objetos y elementos que eran de madera, y le imprimió con esténcil un fragmento, un texto de Nicandar Parra, que decía que, sí, lo reconozco, este es el árbol que plantó mi padre. Entonces, en ese gesto de editar también, y decir, bueno, señalando eso, esto hago una edición. Y eran puro objeto de madera que aludían a la silografía. O en el caso de Silvio Paredes, que caga estas tumbas y edita las tumbas. Las edita de distinta manera. Aquí había un impreso que ponía en cada una de las tumbas, en nuestra edición estaba por fuera, con cal, y él decía que estaba haciendo bajos relieves. Y su pala era su herramienta para hacer estos bajos relieves, y generaba estas ediciones. Bueno, y estas obras generaron todo este primer momento, que fue muy significativo porque un grupo importante de estos estudiantes de ese momento participaron, por ejemplo, en una exposición en una biennal de París, que los llevó Nelly Richard, y se instalaron en el circuito del momento. Justo Pastor Mellado ahí entendió también esto del desplazamiento, que el desplazamiento también ya se estaba viendo en otras partes. Había otro contexto, cierto, social, político, que hizo que el arte también un poco se refugiara en nuestros espacios y se generaran otros vínculos. Y, por ejemplo, el taller de artes visuales fue un nicho bien importante que tenía un origen, primero, muy vinculado al grabado. El grabado estaba como en una primera línea. Este es un catálogo donde recoge estos cuatro grabadores en el año 77. ahí está Vilche y Millar, que eran profesores de la escuela, entonces estaban ya conectados con un medio mucho más grande. Y en ese medio también estaban ocurriendo otras cosas, otras formas de hacer arte, ¿no? que mucha gente no las entendía, no sabían si eso era arte o no, y había toda una discusión. Y eran cosas que pasaban bastante soterradas, pero eran muy políticas. Como el gesto de las cruces de los de Rosenthal, por ejemplo, ¿no? Entonces, también este gesto de los signos, la marca, la huella, la acción de Eugenio en este video de la física, son señales de estos desplazamientos o otras formas de verlo. Uno dice desplazamiento hoy día, pero en ese momento también habían otros conceptos, ¿no? También está lo que pasa con la escultura y el texto de Sontra, en el cual ya la escultura también se sale el pedestal y empieza a transformarse en una instalación, ¿no? En un objeto. Eran nociones que estaban en el ambiente. Pero en los años 80 estaba todavía muy vinculada a lo político, ¿cierto? A estos espacios también en el TAP y a usar otros medios como esta performance de Carlos Lépez, por ejemplo. Y está el vínculo, por ejemplo, aquí muy concreto del grabado, del estampa. Ellos abrazan y le traspasa a él la frase activo al cuerpo del otro sujeto. En fin, entonces, todas estas eran como ideas que estaban en ese ambiente y rondaban. Y eso generó que este primer grupo participara muy fuertemente, se conectara, Eduardo traía gente, veían el trabajo de sus alumnos, gente como, no sé, Elcada o Nel Richard, mismo Lépez, participaban de algunas correcciones, Eugenio también. Entonces, era bien interesante como la confluencia que tenía. Y por eso, Nel Richard, en esa primera cita, lo integra y dice que, bueno, aquí están pasando cosas que en otro lugar no está pasando, que era la Universidad de Chile que estaba siendo desmantelada prácticamente. Y, y bueno, eso dio pie después para que otros fueran como continuando esto. Y yo partí esta segunda parte con Alicia Villarreal porque era un caso bastante singular. Ella, en las especialidades que tenía en la escuela en ese momento, estaba en pintura. Ella viene desde la pintura. pero se juntaba y veía lo que pasaba en los talleres de Eduardo con este grupo de Duclos, de Soro y Paredes y empezó a juntarse con ellos hasta que ellos como que la integraron y empezaron a conformar con una pequeña cofradía y un grupo mayor y empezaron a colaborar entre cada uno. Y Alicia, los desplazamientos, la verdad que lo hizo desde la pintura. O sea, desde la pintura evolucionó, aunque ella no lo ve como un desplazamiento sino que es buscar una expresión en otros medios. Pero hay algo que después la marca y uno puede reconocer que la gráfica para Alicia es importante dentro de su trabajo posterior o las nociones como de molde o de huella o de estampa, etcétera, son nociones que vienen de la gráfica o del mundo del grabado. O sea, tuvo como un eco tal vez tardío. Bueno, y también fue muy interesante esto de empezar a desempolvar como los antiguos trabajos y encontrarse con cosas. Como este trabajo de las gallinas. Que para Alicia era una cuestión que era importante pero la tenía bien tapada ese anóstol. Nunca lo he postado, nunca más lo mostré. Y cuando hablábamos y me mostró su material lo encontré muy valioso porque este es el examen de grado de Alicia y ella hizo un trabajo bastante meticuloso y tenía distintas capas de lectura y ver este trabajo hoy día también tiene otro sentido y tiene otras connotaciones. Y ha sido una reflexión como desde estas escenificaciones que planteaba como un cuadro desbordado, decía, tenía una relación igualmente política. Porque veía como estos sujetos encerrados, este criadero que iban después de una matanza y como este solamente objeto de consumo. Algo también tiene que ver con la carne de Chile de Gallardo. Habían ideas que un poco se contaminaban o tenían ciertas relaciones. El cuerpo ausente, el cuerpo perdido, etc. Entonces era bien interesante lo que ella planteó y lo hizo totalmente a mano, hizo distintas intervenciones, duraba cuatro días y cada día iban pasando distintas acciones que se podían activar por el público. Entonces también tenía una cosa muy diferente a lo que ocurría permanentemente. Estos son registros de intervenciones que hicieron en distintos lugares. Santiago, aquí está Silvio Paredes tomando una foto en un supermercado que iban, ponían esto, sacaban las fotos y se iban. Entonces, claro, no se me imagina de haber sido bastante interesante pero también peligroso porque en ese momento no era tan chistoso andar haciendo cosas así nomás. Y había gente que le daba permiso y lo podían hacer sin ningún problema. Acá estamos con el proyector de Diapo porque volvieron a aparecer otras tecnologías como decía Matías Lave esta conexión con las tecnologías que tiene el grabador. Esta imagen recopilada que empezamos a encontrar con cada uno de ustedes y era súper interesante porque este material quedó escondido no vio más la luz así literalmente. Y era muy interesante porque incluían en esta otra dimensión de salir al espacio público de hacer una acción de arte como se llamaba en ese momento en el espacio público. o sea tenía esa dimensión también del objeto del espacio público la intervención etc. Y después caemos en otro momento Alicia Villarreal sale en el 82 83 se va a Bélgica hace un posgrado allá allá se encuentra con Sibyl Bintrup que también estaba haciendo estos estudios en este mismo lugar entonces también tiene una conexión una relación desde ese espacio y ahí se conocen y Sibyl ya había salido un poco antes nada más pero también entendía un poco las relaciones que estaban ocurriendo. y las generaciones posteriores fue un poco un vacío como que no encontré otros estudiantes que un poco adhirieran a estas nuevas ideas que se podían hacer en este taller de Eduardo y lo que encontré es que después en la generación por ejemplo de Jimena y que había más personas por supuesto pero aquí elegí ciertos representantes hay mucha gente que quedó aparte antes me estaba preguntando Jimena hoy y tal ¿no? también estaba en el curso sí, hay muchos pero no todos siguieron bueno, no todos cabían un documental bien ajustado y era difícil introducirlos a todos ¿no? en fin y estaba este guiño siempre permanente a estos artistas que estuvieron a estos estudiantes que ya eran después artistas estaban estas visitas que hacían al taller de Eduardo como relata también Jimena y era súper interesante como el feedback que integraban ¿no? y esa potencialidad como ah, bueno ellos lo hicieron yo también podría y en esa posibilidad era lo que dejaba Eduardo o sea Eduardo no lo implementó como un programa fijo y nada sino que lo dio como una opción como una posibilidad y al que le interesara pudiera y quisiera bien lo desarrollaba y con las mismas restricciones ¿no? porque esto es un grabado o sea no hay que preguntarle a Jimena que después nos diga que hizo para que esto fuera un grabado ¿no? y se conformaban las primeras estructuras como también fue muy interesante verificar eso que que también generaron como una secuencia posterior ¿no? y ciertos elementos que que recogía en este momento pero que después vuelven a aparecer años después ¿no? el tema de las telas el tejido los vestidos de Jimena por ejemplo o los materiales que parecen tan comunes cotidianos insignificantes esa actitud creo que también fue algo bien importante y me parece que queda bien reflejada en la edición que hicimos en las entrevistas con ustedes acá una imagen nada más de uno de los catálogos del catálogo póstumo para Carolina Bazzi que también fue muy partner de Jimena fue muy importante y tenía también una cosa muy interesante en su trabajo ¿no? que partía de una gráfica era un trabajo muy delgrabado pero después también lo llevó a otras dimensiones con la entetela con el bordado con el dorado y con esta confluencia impensada de tantas imágenes que ya existían ¿no? no las inventaba sino quien las coleccionaba y las agrupaba la hacía visible y también en el video se relata de esta experiencia que me parecía muy importante de este colectivo que se conformó o este grupo que se conformó de mujeres también en otras épocas que hoy día es mucho más común decir sí este grupo de mujeres y hay toda una connotación bueno en ese momento no con Claudia Mizana con Paz Carvajal con Mónica Bengoa y Jimena Somoza también estuvo Alejandra Bonizaga ¿no? en un momento entonces era muy interesante como cada una viniendo de distintos mundos empezaron a hacer este núcleo de trabajo y hicieron unas exposiciones muy interesantes algunas afuera entonces nosotros recibimos los catálogos y las referencias que podíamos conocer pero también ahí después se veía como ya habían actitudes y obras y cierto procedimiento que venían de esta de esta manera de hacer un trabajo gráfico de grabado distinto ampliado estamos con Mónica que tiene un archivo increíble de fotos otro día tengo que ir a revisar más diapos contigo Mónica porque aparte que era muy entretenida cada una levanta una historia ¿no? entonces era muy muy interesante como encontrarse con todas estas cosas volver a a dialogarlas las cosas que uno se olvida después recuerda también fue un ejercicio muy interesante como de memoria ¿no? y de esta primera memoria de este primer trabajo de siendo estudiante como decía Mónica una generación muy inquieta muy distinta para ese momento en la cual claro estábamos todo el día en la escuela en la biblioteca o haciendo cosas o estudiando comentando porque la información llegaba muy distinta a lo que es ahora ¿no? no había una un acceso tan directo como podemos tener hoy día era mucho más complejo en ese sentido y por lo mismo se hacía mucho más valioso y más interesante también de comentar de aprender del otro de sugerir etcétera entonces eran eran momentos bastante interactivos y también dialogados ¿no? con sus diferencias por supuesto pero era muy interesante como todo lo que ahí ocurría y eso también marcó después a otras generaciones después uno se entera que marca a otros que a lo mejor venían más abajo que uno o que este grupo y uno se transformó sin querer como en una idea en un referente que no uno no lo tenía tan visible ¿no? porque uno después seguía como por su camino su viaje y aquí por ejemplo se introduce la generación de Felipe que es posterior a la de Mónica y Mario y a la mía y ellos ya tenían esta referencia que entre medio habían otros también y hicieron unos puentes y unos cruces bien interesantes por ejemplo con Iván Navarro que estas eran las obras y los trabajos que hacía para el taller de Vilche entonces un trabajo de Iván que no todo el mundo lo conoce ahora lo ha puesto mucho en algunos de sus catálogos porque son importantes en ese momento eran poco comprendidos por supuesto pero después uno ve que tiene una trascendencia en lo que él hizo o ha hecho o está haciendo entonces eran cosas muy interesantes de entender que ocurrió en ese contexto siendo estudiante entonces valorizar el trabajo del estudiante también para mí era importante hacerlo visible yo esto lo sigo viendo como un trabajo muy pedagógico y tal vez estoy comportándome muy como profesor el trabajo de Felipe que yo vi varios y también me aburría al verlo me dice ah el trabajo de Felipe y me dice oye son los mismos seis cuadrados no es que están así claro uno nunca tuvo la opción de verlos todos juntos hasta años después y el trabajo este también es claramente una una experiencia que tuvo Felipe que lo marcó y que tiene consecuencias que hasta el día de hoy desarrollan sus trabajos no directamente pero ahí hay un aprendizaje una insistencia y unos valores que después podríamos conversar un poco también importante los grupos amigos la gente y quiénes cómo se hacían las redes ahí está también Machuca Guillermo Machuca que en paz descanse el amigo siempre con un vaso como la mayoría lo conocíamos y era muy muy fácil también él venía accedía había un diálogo había una interacción entonces siendo estudiantes también había unos diálogos con otra gente de otras universidades no había solamente una competencia Francisco Valdez ahí también por ejemplo y generaron estos encuentros también generacionales eran de esta generación con Diego Fernández con Giovanna con Sueta con Joe Villablanca que está por ahí y crearon por ejemplo Galería Chilena que fue un experimento muy osado y muy interesante lo que pudieron hacer una galería que no tenía espacio una galería que se conformaba para la exposición pero que tenía toda esta formalidad que una gran mayoría ¿no? hacer esta foro con el presidente y fundar la Galería Chilena y pasaron muchos artistas por ahí entre ellos el mismo Eduardo que puso con usted en la Galería Chilena y para él fue significativo también fue como un gesto súper importante para él exponer en un espacio de sus estudiantes y tenía siempre esa generosidad Eduardo y bueno tiene porque todavía está no nos puede acompañar hoy día pero todavía está entonces también esta cosa dialogada todo el encuentro me parece importante por lo menos mostrarlo y finalmente está la generación que es de Matías Lave que le toca estar en el último taller porque después viene el cambio curricular y y se dejan de dar las especialidades entonces Matías también hace una una genealogía él piensa hacia atrás y empieza a hacer las conexiones porque claro él había recibido como la imagen de Navarro Mujica Villablanca pero también nos tenía Navarro a Bengó a Silva etcétera varios que estaban que estábamos o habíamos circulado por ahí y hacía esta suerte de genealogía y también el trabajo que hace él es bien interesante porque esto es un grabado hoy día diríamos que otra cosa pero en ese momento era interesante verlo como una posibilidad de grabado también Matías tiene por ejemplo hasta las croqueras de la época que eso era súper interesante entonces como cada uno también guardó sus cositas hasta el día de hoy y volver a mirar estas cosas siempre también tiene otro valor y tiene otra idea por ejemplo estas eran las diapositivas que hacía Matías que eran de cartones como ven muy sencilla pero lo que lograba era muy atractivo con el predictor de diapositivas no del data hoy día sería todo mucho más fácil pero en ese momento las cosas eran todas un poco más complicadas pero por lo mismo eran más desafiantes y también más interesantes y bueno había que hacer muchas más cosas también y se volvían más reflexivas en el mismo momento bueno eso es como una síntesis ¿no? de todo este recorrido y lo que fui encontrando también puse esta imagen la música de maestro creo que el tema que elegí para ambientar este video que está conformado por yo Buñablanca por Claudio Torres que es arquitecto y su hermano Cristian que ahora es Nutria y ellos también tuvieron un momento muy creativo muy musical como también ocurrió con Silvio Paré que tuvo este cambio este giro hacia la música entonces también como hay muchas relaciones entre el arte visual y la música como entran y salen también desde ambos lugares eso me pareció también un guiño interesante y nada esta frase de Eduardo que es importante que en el fondo como abriendo un espacio de libertad creativa eso era lo más importante para él siempre para Eduardo fue importante eso o sea que cumplieran con ciertas cosas el rigor cierto de las técnicas él es muy riguroso los objetivos etcétera pero ese espacio abierto de libertad y de ser creativo así siempre y muy 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 consciente entonces eso fue un poco todo una suerte resumen de lo que encontré con con este proyecto que me parece que genera un una buena un buen material que recoge una época que que no nos vemos reflejada muchas veces en los libros hoy día de historia o lo que se está levantando hoy día hay muchas cosas que no se han levantado de 21 es un espacio que ha estado recogiendo también la memoria de artistas que han estado un poco más ausentes en el trayecto del arte nacional y creo que es importante también y yo por eso agradezco que hayan aceptado este proyecto porque también de alguna manera se conecta con lo que ellos hacen y también uno aquí ve una cosa que es mucho más germinal uno encuentra como la semilla de cierto artista que vivía podemos ver su obra ya tiene otras distancias y otros otros quehaceres pero estas eran como las primeras semillas que me parecieron siempre muy interesantes como mostrar y también entender esa genealogía o cómo se conectaban con otras cosas bueno eso es un poco lo que tenía preparado para meternos en un ambiente yo espero que todos hayan visto el video y ahora le voy a dar la palabra a Jimena para que conversemos un poco también como había dicho Fernanda pueden dejar o hacer después sus preguntas para para que nada dialoguemos un poquito más oye increíble Jorge todo lo que uno puede ir como hilando a través de todo de toda la presentación bueno aquí hay varios de los artistas así que yo creo que también es abrir la conversación a los demás de todas maneras claro hay esa frase final de la creatividad como como digamos energía final del taller que pasa por esta especie de desmantelamiento de la técnica del grabado de las distintas maneras de hacer tradicional litografía toda esa como oscilografía toda esa cocina que existía como como formato que sigue existiendo obviamente todavía pero que finalmente el desmantelamiento de eso genera la apertura pienso yo hacia la instalación yo creo que ese es como la el aporte más importante que finalmente es como salir del papel y entender que el soporte es la sala la disposición que tú hagas de la propuesta de objeto bidimensional o tridimensional pero si es ocupar digamos finalmente la instalación entonces ahí yo creo que es donde se conecta todo con el arte contemporáneo que es un poco una manera súper pedagógica de alguna forma porque parte desde una disciplina muy estructurada muy clásica si bien no es la pintura que tiene por supuesto otra lógica de arte mayor y de ahí parte todo un poco de esta cosa del grabado como arte menor como dice el texto de Gagnitzel ahí parte como esa decisión que finalmente termina tomándose los espacios de la reflexión y de la crítica y del replantamiento del arte o sea el arte saliendo de los soportes del poder como hegemonías pictóricas tradición vinculada a distintos estratos del poder y luego de la visualidad digamos retiniana para trasladarnos verdad como a este de lo conceptual como el salto cuántico de todo esto de este taller que nos hace a nosotros posicionarnos en un mundo por un lado de las ideas de defender nuestras posiciones a través obviamente de obras o sea claramente ese era como el eje pero yo creo que ahí está como la bisagra y la otra cosa que encontré súper clarificadora de la presentación es como de alguna forma también se inserta un comentario político desde desde la tradición de la gráfica pasando a este desplazamiento objetual que por un lado están los trabajos de los patios del espacio público de la escuela de salir de la sala que bueno después enganchará con un poco los seminarios que dio Eugenio en algún momento pero está esa situación verdad como de salirnos de la sala de la formación académica abrir la puerta y decir no yo voy a instalar en el patio en el pasillo en la tienda en la esquina o la licia en la calle su examen de grado o sea esa apertura también mental y física y o política del arte o sea como que nos abrió las puertas de por un lado la ciudad y los soportes y las historias conceptuales históricas y las cargas de todo lo que está ocurriendo y ahí de nuevo es lo contemporáneo o sea ahí está de nuevo la actitud que mira hacia el entorno que no se queda como con una expresión personal o con una especie de catarsis o grito más individual sino que engarza con las problemáticas sociales y eso está también desde el inicio así como tú dices desde esa semilla desde esos trabajos del mismo taller de artes visuales que ya están mirando hacia el urbano hacia la gráfica de la foto del retrato que puede ser el detenido desaparecido puede ser el artista puede ser alguien que aparece ahí como en una gráfica después también en otros trabajos de otros artistas vemos como esta arqueología las imágenes de la historia de los rostros por ejemplo de Eugenio pero tenemos todo como una especie de genealogía como dice Jorge que creo yo que estos dos videos nos alinean un poco con eso yo ahí destacaría también en nuestra segunda horneada como nuestra donde está Felipe la Mónica Iván y Mario hay también una relación ahí con veo algo con lo textil que también lo encontré bien interesante porque empieza a salir desde esta cosa la pintura como el bastidor de la pintura los materiales del arte que se ven desplazados papeles pero papeles de otro tipo telas pero telas desde otro origen estos arrugados que hacía Liliana Porter una negación del papel como el soporte del papel del papel para la ilustración para la imagen finalmente son arrugados y botados es finalmente salir de la bidimensionalidad para llevarnos a ese territorio por un lado desde la arquitectura desde la carga de los lugares desde los conceptos desde la historia y bueno y ese finalmente es nuestra propuesta que digamos tiene como esta partida y que no sabemos cuál es la llegada porque cada uno está en su proceso hemos cambiado de materiales de sistemas de metodologías como decía Mario también en el video cada exposición busca una metodología distinta o cada artista va investigando ¿verdad? con estas posibilidades y claramente no sabemos ni nos interesa saber a dónde vamos a llegar sino que estamos en el proceso y creo yo también que es una es una ética esa esa manera de trabajar como de estar siempre en la investigación y quizás algo de esta de este texto de esta búsqueda de esta propuesta más bien de Eduardo está por lo menos en mi caso finalmente yo analizo algunas obras después de hacerlas de años y digo claro el pelo también es una edición de mi cuerpo también puedo transformarlo en fans o la ropa también es un fans etcétera es como como que se extiende de una manera medio inconsciente esta esta política de las imágenes de este taller y eso quería como decir y por supuesto abrir a los artistas que están acá que son súper connotados interesantes y genial bien gracias Jimena quien se anima o pregunta no sé hay cosas que quieran comentar o o saber yo me puedo animar bien dale dale ya pues no bueno de partida gracias Jorge por la invitación es súper bonito participar de esto obviamente y por lo que tú hablabas también antes un poco porque claro la pandemia un poco hizo todo más lento más difícil pero también nos hizo tal vez ver las cosas con un poco más de calma en hartos sentido a mí me pasó a mí me pasó con un proyecto también que estaba trabajando acá que se atrasó se postegó y bueno como que a veces como que ese tiempo de alguna forma nos ayudó también y con esto no yo solo quiero plantear como una siempre tuve la duda o sea yo sé que esto no está en manos de Eduardo ni de ni de ni de nosotros pero siempre tuve la duda por qué dicen a lo mejor tú sabes o lo hablaste con él o alguien tiene la respuesta pero por qué se cambió el currículum siendo como un taller tan exitoso tan interesante tan único de la Universidad Católica por qué se acabó con ese programa no sé tengo la duda tengo la sensación de que lo que vino después fue un poco ver muy superficialmente el grabado y y y no sé siento que no se replicó o no hubo como esa misma como como mística o onda lo que tú hablabas de la amistad de los de los compañeros que hacíamos proyectos juntos dentro y fuera de la escuela como que un poco ahí se acabó la mística del 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 de la católica y después más encima se traslada al campo oriente y ahí como que es como doble sepultura no sé tal vez estoy siendo muy crítico pero yo lo veo un poco así si si no está bien a veces también tengo un poco algo de esa percepción pero tal vez Mónica me pueda ayudar también con con esta respuesta lo que yo sé lo que me contó Eduardo por ejemplo que participó imagínate en la creación de los primeros programas de grabado entonces también fue significativo ese cambio primero porque había una cuestión que era de orden universitario o sea nuestra carrera duraba cinco años y estaba la tendencia de que todas las carreras de pregrado tenían que durar cuatro años se hacía una una especialización y un enfoque muy específico que eso estaba pensado dentro del formato que que se abría en las universidades que podía ser un magíster y no una un un curso como de pregrado entonces había una una cosa una mezcla rara porque tenía cinco años pero no era magíster y tampoco era un postítulo que también fue una figura que se probó en un momento un momento que había unos postítulos y y claro esa exigencia de tener que recortar un año fue brutal y quedó todo como dices tú en nuestra estructura y tal vez muchas cosas más superficiales y si fuera poco también se le sumó un cambio de del plan de formación general que son todos estos cursos que tienen que hacer los estudiantes de todas la carrera de todas las carreras de la universidad que van a hacer cursos de otras facultades está el antropológico ético no sé qué el deportivo y también otros cursos y eso era una cantidad de créditos que era muy poquito antes uno estaba haciendo muchos cursos y y que después aumentó entonces fue como quedó una carrera que pasó de ser de cinco años algo así de como tres años y medio y eso fue fue bien importante porque claro efectivamente se desmanteló una estructura que ya venía con un con una energía de varios años ¿no? de décadas y y costó que que eso moldeara nuevamente eh sí uno puede hacer distintas lecturas y una cosa que yo creo que efectiva que no sé si es por por la estructura de la carrera o los cambios generacionales también había menos interrelaciones de estudiantes de distintos años eh un cambio cuando nosotros tuvimos teníamos amigos conocíamos a alguien de más arriba o de más abajo incluso de otra carrera eh existía ese ese fluir ¿no? era mucho más dinámico en ese sentido lo que uno ve hoy día es más bien todo lo contrario como que a veces no se conocen ni en su propia generación entonces claro la respuesta yo no no tengo una certeza pero sí comparto un poco esa esa mirada también Mónica no sé si tú te animas a decirnos algo sí yo estaba pensando que que probablemente eh el cambio del campus fue importante porque yo creo que si bien los currículum de todas maneras las mallas curriculares influyen eh cuando nosotros estábamos en lo contador o sea nos quedamos a dormir allá ya lo hemos dicho ¿no? y teníamos toda esa experiencia también con la gente de diseño y arquitectura eh y hay que recordar para nosotros que somos más viejos que la el espacio se redujo mucho o sea nos quedamos con muchísimos menos metros cuadrados lo que implicó un cambio en la dinámica porque ya empezó esta dinámica de 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 como al dentista ¿no? donde uno va y muestra su obra se lo corrigen en 15 20 minutos y y se la lleva eh que ahora se ha tratado con la nueva malla de subsanar pero justo llegó la pandemia y eso tuvimos como un semestre con taller de permanencia funcionando eh pero yo creo que el el hecho de no estar en la escuela trabajando no poder ver a sus compañeros y compañeras trabajando probando y que uno le pregunta al otro oye te tinca amarillo o sea que me tinca mejor el rojo más grande más chico esa dinámica es la que la que se perdió entonces nos quedamos todos con estos alumnos que llegan montan y se van para la casa y cada uno trabaja individualmente ¿verdad? en su pieza o en el taller que puede acomodar en su casa eh y yo pienso que eso más allá de los cambios curriculares que sin duda influyeron eh hicieron que se perdiera esa tranquilidad ¿no? porque andamos todos corriendo y es muy distinto cuando uno se pasaba los días completos en la escuela ¿no? horas de horas comiendo juntos la pailita de huevos ¿verdad? allá en esa que no antes de que construyeran la biblioteca ¿verdad? esa instalación con los fideos azules ¿cachai? los fideos azules como hacían me acuerdo perfecto yo creo que eso o sea no tenemos el tiempo para estar y eso tanto entre los estudiantes como nosotros los profesores es algo que yo creo que echamos todos de menos sí consigo plenamente también sí como los viudos de lo contador todavía viudos y viudas de lo contador así como los viejos pero igual algo de eso queda bueno y también en lo contador hay harta gente que opina lo mismo a la inversa cuando ustedes se fueron que increíble yo pensé que mi generación era la nostálgica de lo contador porque para nosotros también eran o sea eran universos además paralelos o sea era como otro Chile así ahí era como una especie le decíamos las termas no llegaban las fuerzas policiales nunca salir con una escultura del Pablo Rivera a cortar el tránsito de Pedro Valdivia con Providencia para sentirnos como que estábamos haciendo algo así fue una experiencia aquello pero realmente esa convivencia más con arquitectura y diseño súper de acuerdo o sea la biblioteca compartía yo hice muchos amigos en arquitectura tenía talleres más conscientes arquitectura que de arte y fue la verdad que súper como nutritivo también lo que veían los arquitectos cómo pensaban los arquitectos tenían realmente había un intercambio interesante yo también yo creo que aportaba una mirada súper distinta pero que también me recordó las escuelas del modernismo o sea también había un intercambio en esas escuelas de arquitectura diseño y arte era un proyecto de la católica en un momento también eso o sea no era una cosa que surgió así espontánea ni ingenua sino que venía de la Bauhaus de toda una idea sobre la enseñanza del arte diseño y arquitectura y eso bueno quedó ahí en el campo que ya nunca va a volver a funcionar de la misma manera sí efectivamente hay que recordar que la escuela nuestra la escuela de arte nace por arquitectura y al alero de la escuela de arquitectura y mucho tiempo estuvo en esa misma compartida en la facultad después se hace esta separación con ese efecto ¿no? de la cuestión más modernista y transversal también sí son los tiempos cambian y las cosas también hoy día pasaron otras cosas ahora hay que escuchar después las nuevas generaciones que vinan también pero estuvo bien tu intervención Felipe me pusiste más nostálgico bueno sí disculpa no era mi intención ponerlos nostálgicos solo tenía siempre quedé con esa duda como yo sé que hay razones administrativas cosas que están por eso fuera del control de cualquiera de nosotros Eduardo pero siento que siendo algo tan o sea sí entre comillas exitoso un taller especial que se haya acabado nomás como de repente eso siempre como que me quedé con esa duda como tenía como ganas de hablar de eso sí está bien una duda compartida oye no sé si alguien más tiene alguna pregunta quiere hacer un comentario están todos tímidos diría parece yo no sé si Matías la ves está porque me interesó esta última generación de alguna forma quería conocerla porque yo no la conozco conozco hasta la del la del Felipe que ya tiene una trayectoria súper larga pero ¿qué pasó con esta última generación de artistas? Hola bueno hola también muchas gracias me siento súper importante participar en esto con ustedes y bueno ¿qué puedo decir? la Mónica fue súper importante para esta generación mía que fue la última porque era ella la ayudante de Eduardo y muchas veces ella hizo la clase también entonces ahí hubo como una súper posta y como digo también el video nosotros estábamos yendo a muchas exposiciones yo conocí las obras de todos ustedes yendo a exposiciones como estudiante era muy estimulante y era como había que ser como los más grandes que habían estado en ese taller antes entonces también lo digo ahí en el video era como nunca le tomé el peso que fui el último eso fue muy loco no sé también digo que con Felipe estuvimos también en el último curso de historia del grabado que se dio que fue era un lujo no sé si Felipe se acuerda también de eso ¿te acordás Felipe? sí o sea me acuerdo del curso un poco que lo da Eduardo ¿no? sí sí y y nada y era un curso muy que lo digo pero Jorge ya no lo puso esa parte falta como la parte como a los bloppers del video que yo me acuerdo mucho de haber ido a las correcciones de Felipe también que eran correcciones muy divertidas era muy había mucho humor Eduardo tenía una cosa en ese taller que no sé yo después he estado con Eduardo y todo pero esa instancia de experimentación daba mucho para hacer cosas divertidas y me daba la impresión que los otros talleres no eran tan divertidos entonces para mí eso fue muy muy generador así que el arte no era algo tan serio porque estábamos súper rodeados de no sé después de la dictadura una cosa mega pesada y este taller se hacían cosas muy divertidas no sé la Mónica vio hartas cosas también no sé no me acuerdo Mónica si tú fuiste ayudante de Eduardo en otros cursos anteriores a mí no me acuerdo y ayudante un par de generaciones de de Eduardo claro de de grado superior como fundamentalmente de de taller de grado de grabado pero también de grabado superior cuatro ponte tú así que era como los últimos sí y de seminario o algo así se llamaba que era como esa especie de tecina que se escribía como sí como que sí qué chistoso claro tener la conciencia me acuerdo o sea a propósito de lo que tú dices tener la conciencia de que uno es el último no se puede solo hasta que pasa el tiempo ¿no? claro claro pero pero qué interesante también sí eso fue muy divertido o sea no muy divertido así como cuando Jorge me contó este proyecto y conversamos harto y de repente Jorge me dice que quiero entrevistarte a ti yo le dije pero es que yo no soy tan importante como los otros artistas que estáis entrevistando es que tú serías el último tenés que estar así sí sí bonito sí y claro y toda esta nostalgia a lo contador también yo fui bastante de los últimos que estuvo en lo contador o sea yo también me acuerdo cuando la biblioteca estaba en otro lado y y el casino era esa esa casa de adobe la casucha claro claro y y nada y bueno insisto en lo divertido no sé si la generación de Felipe habrá sido especialmente divertida pero tengo mucha mucha memoria de eso yo sé creo que más que divertido no sé tal vez como puntú no sé como chacotero no sé así como sí chacotero 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 puntú sí sí muy mezclando también bueno como Padilla Jorge habló del maestro y yo y claro había mucha onda como con la música y el rock y claro algunos se creían como medio estrellitas de rock así reencarnación de Jim Morrison qué sé yo y sí pues era un lugar muy muy abierto como a experimentar entonces o sea no solo en el trabajo así como así formal y conceptualmente sino que también pasarlo bien huevear carretearnos y atrás ahí está el aeropuerto que le llamábamos donde algunos iban casi todos los días y así o sea y que hace hasta tarde así alojar a veces y y sí era un espacio bastante libre que yo creo que eso tal vez se ha perdido un poco y y sí y por ahí Eduardo también era había también como una como una fricción muy sana con Eduardo como que de repente él por ejemplo yo ahí lo hablo en el video que él encontraba mi trabajo súper aburrido y decía volviste a hacer lo mismo no pasa nada y le decía bueno si pasa algo pero no es tan importante bueno así y ahí viene como conversaciones bien divertidas y al final a mí me pareció genial que a partir de esa obra de Tetri a mí me puso un 5-7 parejo como o sea la misma y que no es ni buena ni mala es como ahí más o menos y entonces eso también tenía hasta en las notas Eduardo era chistoso 5-7 5-7 5-7 sí me cansó y esas notas yo también yo no tenía buenas notas con Eduardo yo era una alumna súper rebelde súper como media mal portada así como que tenía unas entregas que no que me decía bueno pero y esto podría ser mejor hacer no sé era como bien conflictuado para mí porque él también estaba muy serio de repente en algunas correcciones y yo me acuerdo que en algún momento lo comenté con el mono Silva ya muchos años después y me decía pero eso tiene que ser así porque es el angst es la angustia es el que está involucrado está involucrada con lo que estás haciendo entonces ahí es lo que siente el artista al final y tiene razón porque por un lado claro había un juego también de hacer cosas lúdicas o como dice Felipe puntúa serias y no serias pero uno estaba completamente metido en eso o sea era estar ahí con todo o sea eso yo creo que es algo que Eduardo lograba generar o sea no es esta como pasada que tú llegas y haces algo no es una cosa de estar interpelado interpelada completamente por lo que tú estás haciendo y por qué y qué es esto y qué elementos están en juego y esa cuestión eso se graba para hacer la analogía se graba en uno y esa cuestión es clave para los artistas o sea es como pasar un poco por la por la iniciación de alguna manera algunos puede ser que se autodidacta otros puede ser a través de una persona de un maestro de varios maestros maestras etcétera pero esa cuestión yo creo que es clave para para siempre digamos o sea es estar involucrado es estar jugándotela con algo más allá de que te pongan un 4 un 4-5 un 5-7 esa es como claro como dices es un azar es un chiste a veces pero yo me acuerdo que si una nota que me importó fue la final que fue el examen de grado donde yo hice mi instalación esto de los cuadros llenos de clavos botones con otros miles de elementos con estas telas que había comprado en la ropa por kilo bordadas cada una con una dificultad tremenda una cosa como súper barroca y bien poco grabado en el fondo y me acuerdo cuando cuando la comisión además yo fui súper patúa porque Oscar a Ditborn y le dije vente a mi examen de grado y llegó al examen de la Carolina Bassi y el mío que eran al mismo tiempo fue una cosa una locura y entró Eduardo al final porque yo estaba con Pedro en ese momento y Eduardo estaba en paralelo con la Carolina y llegó Eduardo y me dice ¿y qué nota te sacaste? yo le digo un 7 y pego un salto como un salto que bueno así fue pero para mí ese fue el 7 de la vida muy bonito porque claro era simbólico por todo lo que habíamos pasado una cosa bien loca de barroquismo en todo sentido del arte como sangre sudor lágrimas esta cosa las mujeres entre medio porque esa todavía era una ruptura completamente inconsciente para mí no estaba ahí en mi discurso no era una parte como conceptual entonces todo eso se juntó en una en una fórmula bien bonita y que es algo que siempre voy a recordar Pedro por supuesto también muy contento y tal fue una gran celebración con ellos en verdad inolvidable claro esos momentos inolvidables oye mencionaste también y que fuiste para tú a buscar a Eugenio porque todos nos recordamos también un poco esa esa importancia de esos dos talleres que hizo Eugenio Felipe decía que él tuvo como estos dos maestros y fue bien curioso eso porque fueron dos eventos bien puntuales en un curso y y a todos los que participamos ahí nos marcó de alguna forma tú eras el ayudante entonces viste como esa esa perspectiva con el grupo Eugenio lo conocí también como invitado de Eduardo y de Pedro a nuestras entregas de talleres y de estudiantes como tú comentabas que se invitaban artistas en la primera generación se invitaba a Leip o a la Nelly Richard a nosotros también Duclos que era más cercano pero también Eugenio que fue un par de veces a correcciones entonces ahí nos conocimos por supuesto era como una corrección muy expectante porque él era muy así ¿no? como como muy preciso también en las cosas que decía y eso era para mí un regalo y en algún momento Eugenio vivía muy cerca de mi casa en la reina entonces ahí como que ya te llevo que si yo nos pusimos a conversar y hoy el taller de Vilche oye que interesante Vilche y qué hacen ya y ahí como que empezó como una amistad y no sé realmente cómo llegó a estos dos seminarios porque evidentemente lo invitó a la escuela ahí ahí la el hilo se me va un poco hacia quién fue la gestión de que él llegara y yo también patudamente le dije ¿quieres tener ayudante? y me dijo que bueno después de unos 10 minutos de pensarlo por teléfono me llamó de vuelta y la verdad es que bueno fue un aprendizaje enorme porque como usted aquí presente la Mónica y Felipe en el fondo estuvieron ahí y fue la salida de la escuela fue el abrir el campo yo me acuerdo la entrega Felipe ahí en la municipalidad de Santiago en ese edificio en un departamento me acuerdo de la Mónica al Mario y el Mono Silva en el puente de ahí de la Vega haciendo una performance entonces fue una cuestión como de ya explotar toda esta cosa de la escuela y sacarla a la a la ciudad que era o sea completamente loca la idea ¿verdad? y ahora sería súper complejo hacer algo así por lo seguro no sé es como otra situación súper distinta ahí estábamos me acuerdo también Jorge usted en un en un subterráneo mostrándonos grabados eran instancias y otros trabajos y otras entregas memorables de esa de esa experiencia entonces fue realmente yo creo que muy formativo también muy muy interesante muy enriquecedor y yo creo que Eugenio lo pasó muy bien también sí sin duda bueno Mónica se tiene que ir gracias Mónica y y aprovecho de pasar hagamos la publicidad nos vemos sí abrazos chao mañana inaugura la Galería Maquina una una exposición también bien sincrónica con esto que que está basada un poco en todos estos trabajos que vienen un poco de la gráfica o el grabado pero que tienen otras connotaciones o son cosas más perdidas hay de todo es bastante bien buena así que recomendable para que la vayan a ver bastardismos y apariciones se llama y apariciones sí no me acordaba la primera palabra bastardismo está buena también sí esa cosa más bizarra barroca bastarda también sí media media mestiza mestiza sí totalmente totalmente sí oye claro eso que tú relatas de a ti te tocó estar como ayudante con Eugenio entonces bien distinta esa percepción porque nosotros como que la sufríamos de alguna manera y era así como ¿qué vamos a hacer ahora? en grupo además entonces nos llegaba así como había una había que un día ir a buscar el encargo ¿a quién va? ya yo voy buscar el encargo y era un enigma el encargo así como ¿qué quiere decir? ¿qué es esto? ¿qué hacemos ahora? como siete días así como texto chino ¿te acordás? sí no había eran unos poemas un poema una explicación como muy sí texto chino no sé una foto el arte de la guerra el mucho tzunzu el arte de la guerra el arte de la guerra claro entonces había una cita pero muy desafiante y por lo mismo muy creativa como dices tú hacer eso hoy día claro no es tan fácil no porque uno no lo quiera hacer sino porque hay otras condiciones ahora hay otra forma y exigencia es lamentable porque hay cosas tan interesantes que se pueden hacer sí yo creo que queda ya en manos de los artistas nomás esa libertad que hablábamos antes que claro es una propuesta en el taller fue una propuesta en el taller y ahora al parecer ya eso está más restringido entonces finalmente la libertad uno se la gana y se la toma nomás o sea como tienes que tomar el mundo para poder trabajar con eso abiertamente y bueno la gente que está en la formación ustedes que están en la formación abrir todas estas dimensiones aunque no sea de forma concreta pero quizás la sugerencia los referentes hay muchas formas como decía Matías también nosotros siempre fuimos artistas que estuvimos siempre mostrando desde muy jóvenes buenas cosas o malas daban lo mismo la cuestión era estar ahí armar tu cosa o sea yo me acuerdo galería chilena espectacular como armán y gestionaban llegaban siempre llenos de gente era realmente una energía muy grande nosotros también con la Mónica con la Claudia con la Paz Carvajal gran artista también un poco heredera también de Vilce y la Ale Monizaga con estos viajes que nos lanzamos a postular a cosas y de repente resultaban y partíamos Australia dejábamos las guaguas o sea era realmente sí o sea mi hija todavía se acuerda claro chao dos semanas y bueno y son cosas que hay que hacer porque hay que hacer si uno es artista y todos lo hemos hecho padres o parejas o todo que hay hijos todo que hay porque hay una cuestión que hacer y por suerte también es bonito porque se ve que hay como una especie de relación de concatenación entre artistas que eso es muy bueno porque uno no está consciente de eso pero cuando otro artista te dice oye vi tu trabajo me interesó no sé qué eso también es súper estimulante estimulante más joven o a veces gente más de la misma generación o de otros lugares etcétera o sea ahí uno se siente como que están en una especie de pequeña dimensión artística que es una forma finalmente de vivir y es lo que Eduardo encarna de una manera tan bonita que es como también es como un zen así como una persona que nunca buscó tener una carrera eso es maravilloso cuando uno lo ve ahora todas estas peleas y esta cosa como de logros así uno ve a Eduardo y dice bueno esta persona con el jardín con sus fotos con su formación y la tremenda potencia que tiene todo eso como persona también es muy muy bonito sí sin duda esa forma zen como que de repente te decía dos palabras más y era ajá se iba con su 5-7 y con esas dos palabras o te pegaba el varillazo sí claro y mis abogados sí claro no es adulación ni mistísimo nada el ego para la casa el ego chao esa es una gran lección hoy día hoy día está difícil eso sí más difícil difícil el varillazo sí yo a veces le cuento a algunos alumnos o a mis ayudantes que Eduardo era bien brígido como dicen era duro así como trabajos de color así como este trabajo que está aquí y tú miras y decimos será el mío está malo y al suelo al suelo y frente a todo y todos quedamos así como y el autor con la ojera hasta acá claro claro hoy día eso antipedagógico totalmente qué loco eso claro para bien o para mal no sé igual te dejaba las cosas bien claras de una manera bien ruda pero clara sí un genio también llegó un poco con ese mismo estilo ah no terrible que también claro pero pero era divertido porque en algún momento me decía pero yo no sé por qué se ponen nervioso yo no he hecho llorar a nadie acá me decía pero cómo va a ser llorar a la gente cómo va a ser esa de nuevo otro otro con la varilla entonces no y bueno y al final también tenía una cota de humor pues todos nos acordamos también de esas risotadas que realmente salían en taller y que y que eran o sea eran como también muy de adentro muy genuina claro claro sí bueno vienen así como muchas muchas ideas y recuerdos ¿no? como lo que decíamos antes también de esto de compartir y dialogar y ir a ver al otro aunque sea más chico o más grande uno estaba visitando lo que hacía el otro en el taller o en la exposición donde fuera que a veces eran exposiciones muy sencillas nomás pero uno iba estaba presente eso es algo que que es muy importante también dentro de la formación de un artista estar presente conectarse dialogar con ese otro y aceptar también de repente las críticas y todo Jorge una pregunta porque ahora recién estaba pensando como bueno han mencionado a Eugenio y su taller y un poco la relación que tuvo con nuestra generación o las generaciones o de esa época que sí un poco lo que decía Jimena también que en el fondo como que ese taller potenció algo que ya estaba pasando allá había algo sucediendo ahí en la escuela dentro del taller de grado y luego como que Eugenio lo hizo como en el fondo explotar como que metió el acelerador un poco y y ahora y esto lo hemos conversado antes un poco yo contigo y tal lo hablé una vez con Jimena un poquito que hay mucho material de ese taller porque Eugenio mandaba todo por fax y nos hacía también escribir text por ejemplo yo creo que esas son las primeras críticas que yo o primeras que yo escribí de arte nos obligaba a hacer críticas entre nosotros y eran y están por ahí o sea el yo las tiene guardadas y son textos súper divertidos o sea y súper puntuos también bien pesados como entre nosotros criticándonos entre nosotros y hay mucho material que se podría hacer una publicación por ejemplo o sea y por ejemplo lo de Eduardo hace más sentido que sea un video ahora lo estaba pensando un poco porque es como una historia más oral no hay aparte de las fotos que tenemos tal vez de las entregas y todo no es como no es como el taller de escena de taller de puesta en escena me parece más como una historia oral en cambio lo de Eugenio me parece que podría ser supliendo hacer una publicación totalmente o sea es algo que hemos hablado nosotros yo he hablado también con Jimena con Joe Villablanca también con varios de los que participamos y Mónica tenía algunas fotos también de eso sí hay como otro material eso da otra investigación también y hay que también pensar naturalmente que ya tienen sus años estos caballeros entonces hay que aprovecharlos ahora claro la pandemia nos cortó un poco estas relaciones y ellos no tienen tanto este contacto esta adaptación son más como de ir y estar y ver dialogar hay que tener un tiempo distinto hoy día es como cuando matamos el whatsapp sí ya ok dedito y ya pero no con ello es estar ir eso también es algo que yo yo he dialogado también con Jimena porque como además Jimena fue ayudante de los dos talleres entonces es una perspectiva también distinta y muy interesante como lo recibieron los alumnos la opinión que nos puede dar él y la que tuvo Jimena entonces ahí hay un triángulo súper interesante sí sin duda yo estoy bueno tengo que salir de algo primero de otra cosa estoy en varias cosas y entrando a varias otras también pero bueno hay que sobrecargar la máquina bueno lo único que quiero decir es que Eduardo también siempre fue muy generoso en hacer cosas en su casa y invitar a los alumnos y en hacer centenas y en como hay una relación que sale que se mantiene por los años y es como post y fuera de la escuela sabes sabes que eso lo hablábamos con Mónica y ella también destacaba eso como que le daba mucha pena como que eso se perdió porque los tiempos han cambiado o sea hoy día no es tan fácil decir sí ven a mi casa y han pasado tantas cosas y sabemos de tantas de las que han pasado que ya no no es bien visto y uno tiene que mantener una distancia y hay otras cosas entonces sí pero antes era mucho más fluido y que te invitar a la casa de Eduardo Gilche y conocí a Alicia Vega y guajá y veía una película en vivo era fantástico un tremendo panorama pero hoy día está difícil claro son esas cosas que se han perdido que comentabas antes también pero con Eugenio no podíamos hacer con Eugenio yo te dije Jorge tú que eres un gran cocinero ya pues yo voy al chile ahora en diciembre me anoto eso ya bueno por lo menos para empezar a indagar el proyecto a ver claro bueno también tenemos otra genealogía que después de ese taller un día Eugenio me no sé me llama me ubica no sé cómo que yo le tenía que llamar me dejó un mensaje con alguien y Eugenio bueno ya lo llamé como ya lo conocía y me dice que quería que yo fuera su asistente chuta y dije qué voy a hacer ahí y bueno fue toda una historia lo pasé muy bien muy mal aprendí demasiado y después fui cediendo porque dije ya un día corté hice otra cosa me fui de Chile y dejé a Iván Navarro el asistente porque me dijo no puedes dejar votado no no te voy a dejar votado te tengo un reemplazante el mejor que un corté ¿quién es? y se enojó ¿cómo yo le iba a elegir? y bueno siguió después Iván y así después fueron pasando otros tuvo Gabler también tú Matías estuviste también Matías la ve en fin también se generó como otra genealogía de de otro personaje de la católica y claro él decía que era muy distinto el perfil que llegaba de la católica que eran más le gustaba usar como la palabra comando claro Eduardo le preparaba a los asistentes de Eugenio claro así como que le hacía la pregunta oye ¿cuál es más comando? porque tenía que ser la prueba de todo de bullying así pero boina negra boina negra claro no era terrible de bullying sí pero un aprendizaje increíble yo también le agradezco muchas cosas ahí también bueno sí ya haremos otro proyecto va para otras cosas como música así que genial oye ya llevamos un buen rato yo les agradezco mucho y dan ganas de como seguir conversando nos pasó lo mismo Fernanda la otra vez como que si hubiera sido en vivo estaríamos buscando un local para vernos ¿qué? sí nos pasó lo mismo la otra vez sí perdón tuvimos como dos horas dos horas y media sí dos horas y media la maratón y hoy día me han visto así que ya pero nada muy entretenido y les agradezco mucho la presencia hoy día la participación yo encuentro también que era importante hacer este tipo de trabajo yo lo pensaba como primero para mis estudiantes que tengo hoy día y como para ir mostrando también la historia de nuestra escuela y el efecto que tiene también como cambian las metodologías las formas pero pero hay cosas que es importante rescatarlas y nombrarlas y decirlas con claridad también tiene que ser una bonita herencia que vivimos todas esta genealogía así que nada no sé Fernanda si tú quieres algunas palabras y podemos cerrar yo seguiría con ustedes en otro sumo con cerveza en otra ocasión nos podemos juntar para la tercera parte eso es la tercera no pero obviamente agradecer a todos los que asistieron bueno como espacio ya lo dije estamos muy felices de poder lanzar esta segunda parte de la investigación de Jorge y como también se conversó harto creo que es súper importante dar relevancia a los trabajos de escuela interesante todo lo que se habló me gustó mucho yo tengo una formación de diseño entonces es como verlo desde otro punto de vista también me parece muy interesante y bueno darles las gracias y cualquier cosa el video del lanzamiento va a estar en D21 Virtual también va a estar el video del desplazamiento también ahí así que nos vemos en otra ocasión bueno muchísimas gracias y también agradecer a Jimena también muchas gracias gracias por la invitación un gusto súper bueno verlo